Bienvenidos al podcast de actualidad del día 8 de agosto del año 2024. Ya en el otro canal hablé de la no detención de Puigdemont y de la investidura de Salvador Illa. Es todo un burdo teatro ya que si lo hubiesen querido detener lo hubiesen detenido y es una tomadura de pelo enorme a los españoles. El PSOE nos tiene tomada la medida. No obstante comentaremos las novedades con respecto a esta mañana cuando hice ese vídeo como la detención de dos mosos de escuadra que aparentemente han cooperado con Puigdemont para que se pueda dar a la fuga. Realmente a quien hay que detener, quien es el máximo cooperador y colaborador del prófugo Puigdemont es Amarlaska y no solo por esto sino por tantas otras cosas que la ha hecho. No hablaremos únicamente de ello, tenemos que ampliar la información sobre el hermano de Pedro Sánchez investigado por corrupción con noticias sobre él, su situación de hacienda, sobre cómo vivía en el este asiático a todo tren y también tenemos otro tipo de noticias que comentaremos de política internacional. Hablaremos del Reino Unido y por cierto sobre la investidura de Illa recordaros, lo veremos también, que retiraron la bandera de España. Bueno ya esa es la prueba palmaria de que lo que querían y lo que tenemos es una república federal asimétrica y no un estado de las autonomías por más que la constitución que hoy en día es papel mojado ponga otra cosa. Empezamos con Carlos Puigdemont, los Mossos anuncian que vuelven a activar la operación Jaula para localizar y detener a Puigdemont. Insisto, se ha paseado como le ha dado la gana por Barcelona, seguramente lleve varios días en Barcelona, es probable que haya estado en otras ocasiones y por lo tanto si lo hubiesen querido detener, habida cuenta de lo rápido que funciona el CNI o la policía cuando se trata de perseguir a ciudadanos, pues es evidente que lo que ha fallado aquí es la voluntad. El prófugo es presidente de la Generalidad de Cataluña, Carlos Puigdemont, ha reaparecido este jueves en España del brazo de Josep Ruhl, presidente del Parlamento Regional, ante una multitud congregada cerca de la Cámara. Inciso, nadie se acordaba ya de este sujeto, Carlos Puigdemont. Estaba condenado al ostracismo fuera de su país, que es España, no Cataluña. Estaba más que olvidado, más que superado. Junts únicamente obtuvo cinco escaños en las últimas elecciones. Recordad que las urnas castigaron a Carlos Puigdemont, igual que a Esquerra, que el PSOE le tuvo que ceder dos escaños para que tuvieran siete y no se fuesen al grupo mixto y que de esta forma puedan cobrar las subvenciones de partido. Y sin embargo, hoy en día la política nacional depende de él. Es decir, Pedro Sánchez ha revivido a un cadáver político del cual ya nadie se acordaba. Hace siete años que nos persiguen por querer escuchar la voz del pueblo de Cataluña, hace años que empezó una durísima represión aclamado Puigdemont. Bueno, es él el que hizo un muro no lingüístico entre catalanes de primera y de segunda y en lugar de gobernar para todos, gobernaba únicamente para aquellos que compartían idea nacional con él. Con lo cual, mirad a ver quién no escuchaba a los catalanes. Después del mitin se ha fugado. Las fuerzas de seguridad han afirmado haber blindado Cataluña. Insisto, poco creíble todo esto. Y los Mossos anuncian que vuelven a activar la operación jaula. El gobierno guarda silencio sobre la jugada de Puigdemont que deja en evidencia a Marlaska. El expresidente catalán se ha esfumado. Claramente, Pedro Sánchez y Marlaska son los máximos responsables de todo esto, porque si hubiese habido un interés en capturarlo, lo hubiesen hecho. El gobierno guarda silencio sobre la jugada de Puigdemont. El expresidente catalán, que debía ser detenido, ha sido visto este jueves a primera hora en un mitin del centro de Barcelona. Y si se ha esfumado, se desconoce su paradero. Bueno, seguro que saben de sobra dónde está, pero no les da la gana de tenerlo. Detenido Mossou, que ayudó a Puigdemont, luego veremos que han sido dos, a huir en coche tras su discurso. Lo que pasa es que lo vamos a ver en orden cronológico. Primero vamos a ver quién es este Mossou y luego hablaremos del segundo detenido de los mozos de escuadra. Inciso, yo creo que las policías autonómicas deberían de ser abolidas y los agentes ser reintegrados en Policía Nacional y Guardia Civil. No sólo porque vulnera el principio de igualdad entre españoles, que haya distintas policías autonómicas, no sólo por el agravio comparativo de la diferencia salarial, sino por una razón mucho más sencilla. Y es que es más barato para el bolsillo de los españoles que haya Guardia Civil y Policía Nacional únicamente. No sale más barato incluyendo a los catalanes y vascos o a los navarros. Sería un ahorro de dinero y además te ahorrarías pues espectáculos tan lamentables como este de unos agentes de seguridad del estado que en lugar de rendir lealtades al propio estado, rinden lealtades pues al presidente de una autonomía. Pues ya lo vimos contra Pero, lo vimos en los sucesos del 1 de octubre del año 2017 y lo estamos viendo ahora nuevamente. Esto es una vergüenza y es una canallada. Debería haber únicamente Guardia Civil y Policía Nacional, más policía local para asuntos de tráfico, no para todas las competencias que tienen. Y si faltan efectivos pues que creen más Policía Nacional o más Guardia Civil. Los Mossos han detenido a un agente del cuerpo en el marco del dispositivo para tratar de localizar a Puigdemont, que a esta hora permanece en paradero desconocido. Bueno, ya eso digo que con pinzas lo tomaremos. Han desplegado la llamada Operación Jaula, un fracaso estrepitoso. El plan de los Mossos era establecer controles en diversos puntos. Esto ha servido básicamente para hacerle la puñeta a los ciudadanos que estaban yendo a trabajar o volviendo a casa o yendo a visitar a un familiar o sus asuntos, básicamente, y que los han parado para revisarles el maletero. Es decir, no le han detenido cuando le tenían que detener y ahora montan este paripé absurdo para fingir que hacen algo y hacerle la puñeta a la ciudadanía. Realmente es lo que ha pasado, ¿no? Pero no ha servido para absolutamente nada. El plan de los Mossos establece controles en diversos puntos. Y digo yo, habiendo como hay tanta tecnología sofisticada ahora, invirtiendo el dinero que se invierte, no había un dron que siguiese a Carlas Puigdemont y viese en qué vehículo se metía y luego hiciese un seguimiento del vehículo. No había helicópteros, no había nada, no había ningún mecanismo para ver dónde estaba. Es que esto es tan inverosímil que me parece una tomadura de pelo el mero hecho de hacerle creer a la ciudadanía que lo iban a detener o que se les ha escapado. La policía catalana ha abierto una investigación para identificar a las personas que han ayudado a Puigdemont. Entre los implicados, para facilitar la llegada, no se descarta que haya otro mozo, además del que ya ha sido detenido. Y, oh sorpresa, efectivamente, esta es de pocas horas después. Los Mossos detienen a un segundo agente por colaborar en la fuga de Carlas Puigdemont. Bueno, habrá que demostrar la culpabilidad de ambos agentes, pero es bastante claro que ha recibido algún tipo de colaboración. Ya digo, la máxima ha sido la de Marlaska. Los Mossos han detenido a un segundo agente del cuerpo por su participación en la huida del expresidente Carlas Puigdemont. La primera detención, ya la hemos visto, ya ha pedido la Bea Scorpus y el segundo ha sido detenido poco después y habrá que ver si es o no culpable. La figura de la Bea Scorpus la desarrollan aquí, pero bueno, es una figura legal que se puede exigir cuando consideras que la detención ha sido arbitraria para que te pongan a disposición de un juez qué valores si efectivamente ha sido justo o no. Aquí te lo explican con mejores palabras lo que acabo de decir. La Bea Scorpus es una figura legal por la que cualquier ciudadano puede exigir comparecer de forma inmediata ante el juez para que éste determine la legalidad de su detención. Realmente sirve también para ganar tiempo a ponerte en contacto con tu abogado, etc. El PSOE esconde la bandera de España en la firma del acuerdo con Esquerra para la investidura de Illa. De hecho, y esto lo comento en el otro vídeo, pero no tengo problema en repetirlo porque no me voy a extender mucho, el discurso de Salvador Illa, que qué nos habrá del PSOE para haber sido el candidato, no dista mucho de lo que hubiese dicho Carlas Puigdemont. Él ha hablado de amnistía, ha hablado de poco menos que de persecución política. Realmente lo hubiese dicho exactamente igual Oriol Junqueras o Pere Aragonés. PSOE y Esquerra han firmado este miércoles el acuerdo de investidura como nuevo presidente de la Generalidad y lo han hecho todo ello pues sin la presencia de la bandera española. En la fotografía de la firma entre representantes de ambos partidos ha llamado la atención un detalle y es que no hay ni rastro a la bandera española. Esto yo me lo tomo más bien como la confirmación de algo que es palmario. Somos una república federal asimétrica con un rey, ya está, pero el modelo de Estado de España es de República Federal. ¿Y por qué asimétrica? Bueno, hay comunidades que gozan de una serie de privilegios de los cuales las demás comunidades no gozan. ¿Esto va en contra del principio de igualdad? Sí, pero es que a estas alturas de la película ha quedado más que demostrado que la constitución del 78 es papel mojado, que se limpian el trasero con ella y que los políticos son inmunes a las leyes que ellos mismos redactan. Esta noticia es curiosa en tanto en cuanto confirma algo que ya sabíamos, pero más allá de eso no guarda más relevancia. Es otro insulto a un símbolo nacional, en este caso no poniéndolo cuando es parte del territorio nacional. Esto le da más peso a esa bilateralidad que nos pretenden vender como si hubiese un presidente de Castilla y un presidente de Cataluña comprando totalmente el relato independentista. He dicho Castilla adrede, no quería decir España porque ellos lo conciben de esa manera retorcida, cuando realmente España es todo y de hecho dentro de ese marco entra la diversidad del pueblo catalán, dentro del marco de España, pero ellos lo plantean como colonos castellanos y todas estas boberías cuando realmente son ellos quienes gozan de una suerte de privilegios, no por la generosidad del PSOE sino porque Sánchez necesita el apoyo de ellos. No es que para la menor duda de que en caso de que no los necesitara los traicionaría igual que ha traicionado al resto. Y hablando de Sánchez toca hablar de su hermano tres noticias que vamos a ver. La última os sorprenderá porque es que cuando veáis el tren de vida que tenía aquí el amigo en Tailandia vais a alucinar. Hacienda pasa por alto el incremento patrimonial del hermano de Sánchez durante el confinamiento. Recordad que el hermano de Sánchez consiguió disparar su patrimonio de cerca de 200.000 euros a casi 2 millones de euros, una auténtica barbaridad. Multiplicó el patrimonio por 10. El hermano de Sanchín Flas disparó su patrimonio en 1,5 millones de euros, un incremento patrimonial no justificado que sin embargo no ha llamado la atención de Hacienda. ¿De quién depende de Hacienda? Marisu Montero. ¿Quién es la jefa de Marisu Montero? El hermanísimo del susodicho. Comenzó a voz populi este incremento se debe al impresionante crecimiento de sus acciones que se dispararon de 81.000 a 1,4 millones. Sobre este último ejercicio es la primera declaración que hace a la diputación tras volver de una excedencia de un año. El gran cambio, el gran cambio se produce en su declaración de 2021. Sus acciones pasaron de 73.000 a 1,4 millones y aparte de ello habría que sumar todas las propiedades inmobiliarias del amigo, aquí hablando de una reforma de 250.000 euros, lo normal vaya, quien no tiene ese dinero en el bolsillo. Y como ya sabéis se le nombró director de un proyecto que era Azok, creado para él, y con el proyecto Opera Joven se encargó de lapidar cerca de 130.000 euros de los españoles y además fue nombrado por la diputación de Badajoz poco después de que Sánchez se hiciese con el poder. Pero son casualidades, pues es que se han alineado los astros y ha coincidido así. ¿Quién no compra unas acciones y después se dispara su valor? ¿Quién no es contratado para un cargo que no existía con un sueldo de 55.000 euros? Lo normal. David Sánchez pagó el palacete de Elbas tras una donación de 240.000 euros de su padre. Y recordad que la empresa del padre de Sánchez fue subvencionada por el Ministerio de Economía de la entonces ministra Nadia Calviño por un importe de más de 700.000 euros. También es lo normal recibir subvenciones que acaban sumando 700.000 euros. Es lo lógico, todo el mundo ha montado un negocio pequeño autónomo y ha dicho Nadia Calviño te voy a dar casi un millón de euros. A todos. Nos ha pasado eso. David Sánchez adquirió un palacete en Elbas tras recibir una donación de su padre. A esa cantidad hay que descontar 401 euros, montante que abonó en el impuesto de donaciones, que bonifica el 99% del tributo. Así consta en el modelo de autoliquidación de la agencia tributaria. El padre de Sánchez tuvo que pagar ese dinero por la operación que realizó en la Comunidad de Madrid. Las cuentas del hermano pues aquí inciden en lo que ya sabemos, que aumentó su patrimonio de forma disparatada y también de la contratación que está siendo investigada por el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. Y con todos estos negocios tan suculentos, porque es un genio emprendedor, pues llevaba una vida a todo tren en Tailandia. El hermano de Sánchez residió un año en Tailandia con unos ingresos de 8.000 euros. También esto es muy frecuente y muy común. Cabe destacar que el contrato que tenía con la diputación de Badajoz no contempla el teletrabajar, con lo cual es bastante complicado entender, porque este hombre ha residido en el sudeste asiático o en Portugal, cuando supuestamente tenía que acudir a su despacho y tal y como se ha podido confirmar, parece ser que no lo hacía, porque de hecho estaba en Portugal tan a gusto cobrando un auténtico dineral. El hermanísimo del presidentísimo, David Sánchez, residió en un lujoso apartamento en Tailandia durante 12 meses que pidió de excedencia a la diputación de Badajoz. Sin ingresos oficiales, por no haber trabajado, los rendimientos del alquiler de un piso, el único ingreso que podía justificar. Entonces David Sánchez Castejón había pasado a ser residente fiscal en Badajoz, a establecer su residencia en Tailandia. Unos emolumentos, los de su piso alquilado, que apenas superaron 8.000 euros. Residencia de lujo, bueno, pues él estaba yendo a todo tren, en un hotel lujoso en Bangkok y se trata de un complejo de lujo con dos rascacielos situados en una zona exclusiva. Además, el inmueble tiene garaje, piscina, gimnasio, zonas deportivas, parque infantil, jardín, zonas comunes, vistas al río Chao Pirria. Perdonad por no saber pronunciarlo, obviamente no hablo este idioma. Unas instalaciones con apartamentos de 250 metros cuadrados y al pedir el año de excedencia, justo con todo lo que estaba pasando con el confinamiento, David Sánchez no llegó a recibir el sueldo completo, pero pese a todo llevaba un tren de vida a todo lujo. También aquí hablan de que, pues por lo visto, es un experto en criptomonedas. Me recuerda bastante a uno de los sujetos más infames que han pasado por la política española, en este caso no del PSOE, sino del PP. Os sonará un tal Teodoro García Gea. Curiosamente, después de entregarle el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas al PSOE en una reunión con Félix Bolaños, este hombre escribió un libro de criptomonedas que fue promocionado y no solo eso, se le creó un cargo, no me acuerdo si era una oficina de tráfico. Bueno, un cargo de estos con muy buen salario, en los cuales poco nada hay que hacer, como premio. Y qué curioso, ¿no? Que hizo un servicio al PSOE y luego el PSOE le apoyó. Él era de otro partido, como detalle. Estas cositas, ¿no? Qué curioso que siempre tienen información. Oye, que las acciones de esta empresa van a subir, que las acciones de este banco se van a incrementar, igual que las acciones que tenía Begoña Gómez, que la empresa con la que ella tenía las acciones recibió contratos de varios ministerios, ¿no? Es curioso, cuanto menos, o dice, no, mira, esta moneda va a subir. Siempre de esta manera aumentando el patrimonio. Luego los ciudadanos de a pie tenemos genuina dificultad para llegar a final de mes, bueno, a mitad de mes, muchas veces, y a final de mes. Si tienes un avería con el coche o tienes que cambiar un electrodoméstico ya, a mitad de mes vas mal, ¿no? Y estos, en cambio, deben de ser muy listos porque, aunque no tienen experiencia en el sector privado, en el sector privado no los quieren. Oye, que son muy buenos con el dinero. No se lo carán. Uno, si fuese mal pensado, pensaría que gozan de información privilegiada, que siempre están en el lugar idóneo porque alguien les dice ponte aquí. Continuando con el presidente, ahora toca hablar de su mujer, el secretario de turismo que favoreció la relación de Gómez y la OMT, es decir, la Organización Mundial del Turismo, a la cual, por cierto, Sánchez le cedió y remodeló un edificio durante 75 años. Fue procesado por malversación con Zapatero, qué novedad. No se podía saber. Sánchez engrasó con especial intensidad una relación al secretario general de la OMT con Begoña. Al primero le concedió una sede gratis por 75 años, más 24 millones en reformas, como os comentaba yo, mientras el líder de la organización impulsaba a la sociedad Guacalúa, ya sabéis que es una filial de Globalía con quien se reunía Begoña Gómez y que financiaba la actividad de la mujer del presidente en el Africa Center. También es casualidad. No penséis mal que ya sabéis que los socialistas han venido a luchar contra la corrupción. Esa persona fue entonces secretario de Estado de Turismo y Valdés, que llegó al cargo en verano de 2020, fue imputado al poco tiempo por malversación y todo ello por delitos presuntamente cometidos. Bueno, todavía no hay condena este imputado, así que vamos a decir presuntamente, en la época de Zapatero. El Consejo de Ministros aprobó el 5 de diciembre el cese como secretario de Estado de Turismo. Sin embargo, como tiene buen padrino, rápidamente le encontraron acomodo. Política internacional, vamos a hablar del Reino Unido. La policía británica espera un centenar de manifestaciones y más de 30 contraprotestadas para este miércoles, es decir, el día de ayer. En esto vamos con un poquito de retraso ya que la información internacional tiende a llegar un poco más tarde. Es complicado que llegue a tiempo real. No obstante, vamos a ver la situación del Reino Unido. Telegram confirma a la BBC que está eliminando canales y publicaciones que inciten manifestarse, es decir, se está cercenando la libertad de expresión. El director de la Fiscalía Pública de Reino Unido amenaza con detener a quienes difundan contenido sobre las protestas, nuevamente cercenando la libertad de expresión. El jefe de policía agradece a la mezquita local su apoyo durante todo este proceso y los comercios británicos blindan sus escaparates. Cabe resaltar que cuando son manifestaciones de derecha hablan de disturbios de la extrema derecha, mientras que cuando es la extrema izquierda quien actúa hablan de que la izquierda toma las calles. Islamistas radicales con grupos antifa están golpeando a británicos y eso no es noticia, por alguna razón eso se oculta y sin embargo a patriotas ingleses los están deteniendo. Continuando con el Reino Unido, no perdón, toca hablar ahora de Estados Unidos. El gobernador Hiper Woke, elegido por Kamala, defendió a los violentos BLM tras sus protestas en Minnesota. Sabíamos que tenía que ser varón y blanco por aquello de la compensación, y así ha sido, pero también la perfecta parodia al demócrata Woke de manual, hasta el ridículo. Lo tiene todo, al principio de su carrera el gobernador y ex congresista se hacía pasar por moderado, pero con el tiempo se dio inclinando hacia la izquierda hasta aplicar una agenda progresista hasta el absurdo. Como gobernador dio a más de 55.000 personas que habían estado encarcelados la posibilidad de volver a votar. Claro, si te votan los delincuentes ya te puedes imaginar qué tipo de persona eres. También firma una ley que legaliza la marihuana, que endurece las leyes sobre armas, convierte el aborto en un derecho fundamental, preserva las intervenciones médicas legales para niños trans, lo cual es una puñetera salvajada, perdonad por decir puñetera, pero no hay otra manera de llamarlo. Un niño no sabe si es niño o niña Superman o Batman, los niños son creativos y no existen las influencias trans. No, es mentira. Eso de que hay niños trans es falso. No es verdad. Y no podemos siquiera comprar el relato. No hay que entrar ya así, bueno, igual hay niños trans, pero se arrepienten como... No, 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 no. Que no, que no. No se compra el relato de la izquierda. No existen las influencias... No, de ninguna manera. No puede ser. Ser, tener disforia de género habla de la autopercepción. ¿Cómo se va a percibir un niño? Del sexo contrario, cuando para empezar un niño no se puede percibir de ningún sexo, porque todavía no ha tenido el despertar sexual, tiene inocencia, no se le ha cerrado el corte cerebral, no es capaz de consentir, no puede responsabilizarse de sus propios actos. ¿Cómo podemos hablar de someter las cirugías a un niño cuando no puede votar, no puede hacerse un piercing, no puede conducir? No tiene ningún tipo de sentido. No hay influencias trans. No se puede hacer esa concesión. Si tú cedes en un debate absurdo ya te han ganado porque te has metido tú en su terreno. Y si los niños son menores sin capacidad de consentir porque no tienen conocimiento de las consecuencias de sus actos, menos van a saber de qué sexo son. No tiene ningún sentido esto. El representante republicano, líder de la mayoría de la Cámara, ha calificado a Walls como un progre chiflado. Y para cerrar la política internacional y por ende cerrar el podcast de hoy, Maduro reconoce que no bloqueará WhatsApp después de sus amenazas, es decir, ha sido otra de las bravuconadas del tirano para desviar la atención del hecho grave de que está reprimiendo, secuestrando y asesinando a su propio pueblo. El presidente de Venezuela, Maduro ha reconocido este martes que no va a ordenar el bloqueo. En WhatsApp han transmitido miles de mensajes llamando a acabar con el tirano este. Además, ha informado de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha abierto una investigación contra aquellos responsables de enviar mensajes de este tipo. ¿El problema de todo esto? Pues que WhatsApp es una empresa de mensajería descifrado de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo lo que tú le cuentes a tu tía, la del pueblo, a lo que tú publiques en Facebook, por ejemplo. Sí que es verdad que en Facebook tú puedes limitar el alcance de tus publicaciones para que lo vean solo tus amigos, pero estás publicándolo al público. No hay un secreto. En cambio, WhatsApp es una empresa de mensajería. Es como, salvando las distancias, es como una carta que tú redactes y envíes, solo que en formato digital. Con lo cual, lo que está haciendo Maduro es como abrir el buzón de una persona y leerle las cartas. Una canallada en toda regla. No va a cerrar WhatsApp porque no tiene capacidad para hacerlo. Es una bravuconada de las suyas. Por último, ha expresado que su batalla no es con espadas y lanzas, sino con conciencia. Tiene su aquel, ¿no? Después de haber asesinado a varias personas que dio ahora esto. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 8 de agosto. Darles las gracias a Will, del Teatro de Will, que ha tenido unas palabras muy bonitas para mí en uno de sus vídeos en el canal Las Rarezas de Will. Así que desde aquí le mando un saludo y un agradecimiento. Y a los que me habéis visto hasta aquí, muchísimas gracias a todos por verme.